Sí, se viene una hamburpeña, como decís, show nuevamente, algo al estilo del año pasado. Va a ser el día 23 de mayo a las 21 horas en el Zoom, lo vamos a realizar acá en el Zoom de nuestra institución, con un costo de 50 pesos. La entrada incluye el cartoncito de bingo y una hamburguesa. En esta oportunidad está destinado solo a mujeres, ¿no? Es solo para mujeres, sí. Nos vamos a dar el gusto nosotras. Una peña para disfrutar, para venir con amigas, pero bueno, fundamentalmente para colaborar con la escuela, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Es lo que necesitamos, bueno, tratar de que se sumen, de que vengan, que la pasen bien. Va a haber juegos, va a haber karaoke. La animación está a cargo de Jaco y los Salieris, como les estaba comentando. Es un grupo que vino el año pasado, donde imita y donde ha gustado mucho. Sabemos que otros lugares también lo han contratado después del espectáculo que realizó acá. Así que, bueno, en esta oportunidad volvimos a decidir traerlos para pasar la vida. Seguro. La venta de las tarjetas, ¿dónde se realiza? La va a tener a cargo el grupo de Club de Madres, que están también colaborando, y también acá dentro de la institución educativa. Se pueden contactar al 420-374, lo que sí les pedimos que reserven las tarjetas para una mejor organización para todos. Claro, por el espacio del Zoom, ¿no? Por el espacio del Zoom, sí, sí. Por esa misma razón, y bien quieran, pueden venir ya a adquirirlos acá, entonces podemos ya organizarnos de otra manera. Bien. ¿Todo lo recaudado en esta burupeña show ya está destinado con algún objetivo particular? ¿O es justamente, bueno, para que los grupos de padres de cooperadora y personal docente y directivo destinen a alguna otra cuestión? Mira, como ustedes bien saben, los fondos que gira el Ministerio de Educación son muy pocos. Y por alumno, para la copa de leche se perciben un peso 30 en este momento. Nada. Que no es nada. La copa de leche consta de una factura y en la leche. Realmente, entonces, una parte siempre va destinada a todos los beneficios que uno hace. Va destinado justamente para ayudar y solversar parte de la copa de leche. Pero también, si es que los números están, la propuesta es poder adquirir sillas para el Zoom, para los distintos eventos, para los actos. O también tenemos las sillas para la sala de computación. Muy bien. Nancy, reiteramos la fecha entonces y, bueno, justamente para que todas ya lo vayan agendando y puedan realizarse con los grupos de amigas. Sí, el día viernes 23 de mayo, a las 21 horas, estaremos acá todos para pasar una noche diferente. La invitación para las mujeres, con Yaco y los Ariely. Y también dejarme decir que en los obsequios realmente se suman muchos negocios y muchas empresas de nuestro San Carlos. Así que también agradecerles a ellos e invitarlos.